La seguridad y la tranquilidad vuelven paulatinamente a las comunidades del municipio de Jerez, en donde sus habitantes realizan con mayor normalidad sus actividades cotidianas. Nos sentimos más tranquilos y estamos ya en nuestras casas, dijo don José, una de las personas que después de meses regresó al pueblo que lo vio nacer y que tuvo que dejar. Sentado a un costado de la iglesia y a unos metros de donde se llevó a cabo la reunión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, que presidió el gobernador David Monreal, dijo que se siente con más confianza y que la presencia del mandatario es buena. Mencionó, es bueno que esté aquí y que no nos olvide. Mientras tanto, en la Escuela Primaria José María Morelos, donde se realiza limpieza y se aplica pintura en paredes, la profesora Ofelia encargó a los 22 alumnos que han regresado a clases después de dos años de ausencia, que lleven plantas para que se vea más viva y para que los niños se sientan a gusto, pues hay más calma, afirmó. A ella, el gobernador de Zacatecas le ofreció todo su apoyo y respaldo, y destacó la importancia de que haya clases. En su recorrido, el gobernador del estado constató los trabajos de limpieza que se realizan en la institución educativa, y posteriormente platicó con pobladores que lo esperaban cerca de la unidad de vigilancia que estableció la Guardia Nacional, quienes le agradecieron el apoyo gracias al cual pudieron regresar. Ahí comprometió el envío de una máquina para el desasolve de ollas y represas, pues tienen que estar listas para la temporada de lluvias, y si es necesario, les mando otra, mencionó el mandatario. En esta población suman alrededor de 800 personas las que ya habitan nuevamente sus casas, dijo Hernán, representante de la comunidad. A los habitantes, el titular del Poder Ejecutivo, quien estuvo acompañado por la Secretaria General de Gobierno, Gabriela Pinedo, y otros funcionarios, les pidió una lista de las familias que ya quieren regresar para generarles todas las condiciones. El diálogo abierto, que sostuvo con los jerezanos, permitió generar otras acciones que contribuirán en la recuperación de espacios y de la paz y tranquilidad de la región.